Mismo trabajo, mismo salario, la anduviña, soldada anduviña. Hoy hemos venido a registrar una carta dirigida a José Antonio Sarrá, presidente de la CEN. Vamos a hacer en los próximos días lo mismo también en la administración pública, concretamente en el departamento de trabajo. Lo que solicitamos es que se haga un análisis exhaustivo sobre la brecha salarial que hay en Navarra. En Navarra a día de hoy las mujeres al año cobramos 8.100 euros menos que los hombres trabajadores. En el conjunto de Navarra y de la comunidad autónoma vasca se debería aumentar un 36% el sueldo para equipararlo con el sueldo de los hombres. Y luego sea la discriminación no directa que llamamos, que es, por así decir, toda la política que rige el ámbito laboral, en el cual hay una segregación de hombres y mujeres, en el cual hay sectores feminizados, los cuales tienen menos valor y además no están reconocidos y tienen peores condiciones laborales. Tenemos la realidad de los contratos a tiempo parcial, los cuales 3 de cada 4 contratos a tiempo parcial los llevan las mujeres y la segregación, como estoy comentando, de todos los ámbitos laborales. Segregación en base a hombre y mujer. ¡El 8 de marzo paramos todas! ¡El 8 de marzo paramos todas!